El campo no para en la producción de alimentos y la lechería, por supuesto, es parte de esta realidad. Analicemos ahora específicamente el trabajo que se viene haciendo desde el tambo de campo escuela de la facultad. Ingeniera, el campo no para, indudablemente el tambo es imposible pararlo. ¿Cómo viene con la actividad por estos días? Venimos con actividades un poco restringidas en cuanto a esto es un tambo de escuela, digamos a la concurrencia de los alumnos, obviamente, y tratamos de concentrar todo el resto de las actividades en días puntuales. O sea, el tambo todos los días funciona, pero actividades sanitarias y cosas así las concentramos una vez a la semana en lo posible. ¿El proyecto del tambo en particular cómo viene? Viene todo bien, actualmente tenemos un proyecto de investigación de cátedras de la facultad, de alimentación puntualmente, así que, bueno, estamos con eso y, bueno, obviamente con la parte productiva normal del tambo. Si bien este es un campo escuela y el tambo tiene, indudablemente, esa línea, también tiene un perfil productivo. ¿Hoy de qué estamos hablando cuando lo llevamos a números? ¿Cuál es la producción de este tambo? Actualmente estamos en 22, 23 litros, por una cuestión de que tuvimos un proceso de estacionamiento de los servicios del año pasado para que las vacas parieran en esta época, en invierno, digamos. Así que recién ahora estamos teniendo partos y esperamos llegar a una producción de 25, 26, 27 litros. ¿La producción que sale de aquí, hacia dónde va? La producción la vendemos a la Lácteo, a la empresa Lácteo. ¿Qué cantidad de vacas se están ordeñando en la actualidad? Actualmente 50 vacas. ¿Y están trabajando acá cuántos alumnos regularmente? Y ahora, obviamente no, pero por lo general siempre tenemos unos 30 alumnos por cuatrimestre trabajando en el campo.